Bueno, pues en este ejercicio, que es algo que yo hago muy seguido, dibujar rostros, en este caso sin modelo, o sea que estoy inventando el rostro. Esta chica no existe, esta persona a quien voy a dibujar, y aparentemente lo dibujo de una manera, mucha gente piensa que es dibujo de aficionado, porque no se ve que yo marque, que marque yo las medidas, ni los cálculos que se hacen normalmente para dibujar un rostro. Sin embargo, mentalmente si los estoy, si estoy tomando en cuenta esas medidas, es necesario si queremos que el rostro que vamos a dibujar sea armónico. De otra manera, nos puede parecer que es una caricatura, o que es otra cosa. Bueno, quienes han visto estos videos, ya saben que yo siempre repito, más o menos el mismo diálogo. ¿Por qué? Pues porque la gente que vea este video probablemente no haya visto los anteriores. Entonces por eso es que tengo que echarme el mismo discurso casi en cada... En cada video. Por si te interesa, estoy haciendo este dibujo en cartulina opalina, cartulina opalina y con lápiz 9B. 9B, que es muy suave. Los lápices B, precisamente por ser tan suaves, son muy oscuros. Y si los sabemos utilizar correctamente, son los lápices más versátiles. Es decir, que con un solo lápiz B, bueno, me refiero a que la escala de B, no que sea un lápiz B, puede ser preferentemente un lápiz 5B, un lápiz 6B. Y con eso, con ese lápiz podrías hacer el trabajo de todos los demás lápices. O sea, ya no tendrías que usar el HB, el 2H, el 9B, el 2B, sino que si sabes usarlos, pues ya podrías ahorrarte, digamos, el usar esos lápices. Preferentemente, si usaremos aquellos lápices, para que nos den más riqueza de texturas, más tonos, sin mucho problema. Pero, si en algún momento careciéramos de más lápices, pues con el puro 6B, como ya dije, con ese, podríamos hacer muy buenas cosas. 5B, 6B. Por eso digo que son los más versátiles. Aunque hay algunos lápices HB, yo tengo algunos que son verdaderamente, su grafito muy fácil de que trabaje como si fuera un lápiz casi 4B. Y según la presión que le pongas, pues te da, te da tonos de HB, de 2H. Digo, eso es un decir, ¿no? Es un decir, porque todo, todo es relativo. Ya cuando quisiéramos usar un lápiz y darle uso como si fueran otros lápices, tendríamos que usar también, por ejemplo, el esfumino, que a mí no es precisamente lo que más me gusta. A mí casi no me gusta usar el esfumino y lo uso solo en algunas ocasiones, cuando definitivamente el dibujo, el trabajo, me lo requiere. Pero yo procuro no usar esfuminos. No me gusta mucho que digamos. Observemos aquí, esto, todos o casi todos los dibujantes se lo saben, que entre este ojo, bueno, entre cada uno de los ojos hay un tercer ojo. ¿Ok? Y me refiero a que el espacio que hay es equivalente a un ojo. ¿Ok? Y de hecho si no estuviera el cabello y se viera la, digamos que el borde de la cara, del rostro, también ahí cabe otro ojo. A pesar de que haya libros y maestros de dibujo que enseñen cosas un poquito diferentes, yo creo que ahí podemos, pues cada quien decidir qué es lo que más le gusta, porque desde mi punto de vista ahí caben cinco ojos, a pesar de que otros digan que no es así. Y ya será, pues casi casi al gusto del artista, de la persona que vaya a dibujar, si usa o no ese método. Y hablando de eso precisamente de aquí, si bajáramos de aquí del ángulo del ojo hacia abajo, nos da más o menos el borde de la nariz. Nos da el tamaño de la nariz. ¿Sí? Y hago estos comentarios para que veas que sí estoy tomando en cuenta lo que le llaman cánones. Y además también te aconsejo ampliamente que tú los empieces a usar. Porque de otra manera, tus dibujos no van a subir de calidad. Siempre se va a ver totalmente de aficionado tu dibujo. Si lo que quieres es que tu dibujo se vea ya con un respeto por los cánones, o que se vea más armónico el dibujo que estás haciendo, incluso sin modelo, pues simplemente hay que usar los cánones, esas medidas que están ahí en el rostro, que son medidas estándar, se puede decir. Y con que te aprendas esas medidas estándar, ya con eso puedes tú crear rostros, así de tu imaginación. Y digamos que esos cánones, esas medidas, se vuelven algo así como un molde. O más bien son eso, un molde que tú puedes usar. Y si te lo sabes de memoria, simplemente lo repites sobre el papel y ya pareciera que estás creando tú un rostro. En realidad no es eso. Lo que pasa es que ya te sabes de memoria el molde, ya con sus medidas no precisamente correctas, pero sí las medidas que se suelen usar en casos como este, así de un rostro, que son las medidas que nos van a dar, le van a dar un buen aspecto a tu dibujo. Y el cabello es otro de los temas que le dan mucho trabajo a algunos compañeros dibujantes. ¡Gracias! Pero sí es recomendable usar, o más bien dibujar siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No sé si notaste que ese fue el método que yo seguí, precisamente para que no manchemos lo que ya hemos dibujado. Si empezara yo dibujando por aquí y luego me voy hacia acá, si yo no dibujo con la mano alzada, seguramente voy a ir emborronando todo lo que ya dibujé aquí. Al ir trabajando esto, voy a estarlo emborronando y ya de pronto va a haber una manchota por acá. Espero que tomemos en cuenta todo eso si queremos que nuestro dibujo, nuestro retrato sea bueno, tenga una mejor calidad. Y yo lo voy a dejar así, este, porque no me interesa irme todavía más lejos en detalle. Ahí nos quedamos y fue un dibujo con grafito muy suave, 9B. Grafito 9B sobre cartulina opalina. La opalina es muy, muy, muy satinada, muy lisa y a muchos no les gusta. A mí me gusta mucho y ya tú podrás decir si la usas, pues si te gustó, si no te gustó, si es buena o es mala y tú mismo ya, tú mismo o tú misma, pues ya decide qué materiales va a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!